La participación activa de los jóvenes nos llevó a proponer Generación 2020 de Emprendedores, que va a ser un programa para acompañarlos a todos ustedes a través de la capacitación, de recursos de capital de giro e inclusive de equipamiento. De esta manera queremos ser protagonistas junto con ustedes del cambio que necesita el Chaco.